Se me olvidó su nombre, doña Blanca, veníte por acá, niño Gerson, siéntate aquí, doña Blanquita, siéntate, ayúdenos ahorita, nos vamos a acomodar por acá. Bueno, doña Blanquita, estamos acá porque usted pasó, se acuerda que me mencioné allá, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, vea, explíquenos usted y cómo le gustaría, o qué es lo que usted está pasando. Dice que yo, yo pienso que le avise ahora, ahorita que los vi, que yo necesito una ayuda porque no le conté a usted que yo estaba mal de los riñones. Sí, me comentó que estaba malita, pero no me dijo de qué. Sí, de los dos riñones, estoy dañada de los dos riñones, la anemia severa, ácido úrico, la sangre espesa, y otras clases de enfermedades más, son cinco enfermedades. O sea, sí está, sí está, sí está muy grave, entonces. Sí, está bien, colesterol, porque yo siento el oído que me zumba y no me deja dormir toda la noche, que un carro estuviera parqueado ahí, arrancado. Ah, de veras. Sí, yo un zumbido que me quedó, que me quedó. ¿No la deja descansar? No. Si me hago para el rincón, siempre el zumbido. Si me hago para la orilla, siempre el zumbido que me tengo el oído. Este oído es que tengo. Está malita. Está malita, sí. Pero sí, puede que así como ahorita, no se escucha bien por ahí, ¿o no? Bien. Bien. ¿Y el problema es cuando usted se va a dormir? Sí, cuando me voy a dormir. Sí, bueno, y por eso que yo quería ir, yo tenía la cita para el sábado, el 18, y no pude ir porque no tengo como de ir con el doctor. Y ya pues que, por eso que yo les pedí a ustedes el favor, saber si me hacían el video y aquí están ustedes. Sí, así es, aquí estamos nosotros. Y yo les pido a las personas que me miran aquí en el video, tal vez tienen voluntad de jalarme siquiera. Como yo digo yo que no es una gran cantidad, yo no les pido una gran cantidad. Solo para hacerme otra vez los exámenes, cómo voy yo ahí, tengo que hacerme tres exámenes. ¿Tres exámenes se tienen que hacer entonces? Tres exámenes. Y libre la medicina que me van a dar. O sea que sí está bien, está bien grave porque tiene que hacer tres exámenes. Y mira que me dijeron que esa es la primera vez, me dijeron pues la verdad que yo estaba dañada los dos riñones, que ya poquitío me hacía falta secarme. Y me dijeron que tenía que ir con el doctor allá a la capital. ¿Hasta allá a la capital? Y hasta allá me iban ahí a hacer el, como dijo, y una vez me dijeron claramente que me iban a poner... No sé cómo le dicen ahí. Son bolsas. Bolsas pero son catetes. Y yo no fui porque yo le dije al doctor que no iba por el niño chiquito. Ajá, como que está cuidando todavía. Sí, estoy cuidando a él y no tenía donde dejarlo. Claramente le dije al doctor que yo no iba ahí a la capital porque... El motivo del niño. El motivo del niño. Sí, como... Sí, pero él está chiquito. Está chiquito. Se enojó el doctor por cuenta, se enojó porque me dijo, usted no quiere nada entonces curarse. Bien, me quiero curar, le dije, pero por el niño no puedo, le dije. O sea que se molestó solo porque no... Sí, se molestó un poquito. Es que usted piensa antes en su... Sí, yo pienso en mi nene. Sí, porque se va a quedar solito. Sí, porque va a quedar solito. Tiene que tener con quién quedarse también. Se queda solito. Sí. Sí, mira, porque ya que se vaya usted y el nene se queda aquí o... Sí, se tendría que quedar aquí, ¿verdad? Sí. Y quiere que le den su comida. Bueno, pues si, tal vez alguna persona de buen corazón si quiere ayudar a doña Blanquita, pues lo puede hacer también. Porque ya que doña Blanquita dice que lo necesita de mucho. Sí, porque ella dijo que ya pasó la fecha de que tenía que ir a hacerse el examen, ¿verdad? Y esperé el día lunes. Pero como no había dinero, ¿no? No había dinero. Sí, eso no. ¿Cómo ir yo ahí con el doctor? Se gasta. Se gasta. Se gasta los pasajes. Porque aquel día que yo fui, me ganaron mil trescientos, lo gasté solo en medicina y libre los exámenes. ¿Solo en la medicina? Sí, porque en los exámenes... Sí, mil trescientos se gastó en solo la medicina. Libre los exámenes. Se gasta bastante. Se gasta bastante. Sí, se gasta. Porque las medicinas son plásticas. Ajá, la ida, pues. La ida y todo, el pasaje. El pasaje ya sería más, pues. No está ni cerca. Está retirado. Está retirado, pues. Sí. Pero primeramente Dios va a ver a alguien que le eche la mano. Sí. Que le toque el corazón. Sí, porque la verdad que sí lo necesita. Necesitamos, como dijo Jondo, pues, porque... O sea que se puso malo el... Sí, él se puso malo de la garganta. Niño Gerson de esa. Niño Gerson. No se ha podido movilizar a hacerse los exámenes. No fue. Que es para lo que ella está pidiendo el apoyo de las personas. Por eso ella explicó para ver si alguna persona de buen corazón, pues, quiere apoyarla en ese caso, por lo menos. Decirle a tu hermana que me dé el papel. No le enseñó los papeles. Eh, si gusta, tráigalos, está bueno. Le teman, papá. Si es tu hermana. Porque, como ustedes ven, solo estoy grabando, Roma. Sí, porque... Sí, porque la verdad que, como está ella... Como ella, ella es la que ve por la comida de ustedes dos, ¿no? Sí, porque ella tiene plaza. Tiene que luchar para tener su comidita y todo. Y, como ustedes ven, hay una persona que le mandó unos víveres al niño Gerson. Sí, así es. Y conmigo ha estado preguntando de qué es lo que él necesita, porque en uno de estos días él le va a enviar una ayuda para poderlo llevar. ¿Verdad? Sí, así es. Yo ya le envié a él un video que grabamos allá donde él dijo. Sí, así es. Donde él dijo. Le ayude acá. Ve, ve, ve. Ve ahí este. Ahí están las dos hojas. Ve, sí. Análisis. Aquí donde está marcado de azules son los que usted se tiene que hacer. Sí. Son tres. Tres. Tres exámenes. Dice que tiene que hacer. Son tres exámenes, es cierto. Acá están, ve. Hematología, hematología completa. Es una hematología, pero solo tiene que hacer el... Este, este, estos son tres los que se... ¿Usted ya está clínica donde es? San Mateo. San Mateo. Pero ahí en las nuevas hay. Sí. Ah. Entonces aquí está, miren. San Mateo ahí está la otra hoja. Pero ya se hizo la primera, la segunda se va a ir a hacer ahorita entonces. Ajá. O sea que le faltan. Tres. Tres, sí, porque... Tres. Ah, porque esta es la hematología. Ajá. Esta es la hematología y se que es lo que necesita. Ajá, esta es la hematología completa. Bueno. Estaba explicando yo. Esa persona, pues, dice que va a seguir apoyando a... Al niño Gerson. Al niño Gerson. No sé si el niño Gerson se acuerda del nombre de quien le envió esa vez. Niña, ¿te acuerdas? Ay, yo. De un ángel de edad. Ajá. Sí, de un ángel. De un ángel y una costilla. Ajá, un ángel. Esa señora. Ajá, es su esposa. Esa esposa. Entonces dice... Él me preguntó y por si les había preguntado, pero... Dada la situación también de que ella está... Pues este video también lo estamos haciendo para ver si alguna persona de buen corazón quiere ayudar a doña Blanquita. Ya que le hacen falta unos exámenes. Son tres lo que exactamente le faltan. Cuánto valen no sabemos, ¿verdad? Y aparte la medicina y todo eso. Ajá. Esperemos en Dios, doña Blanquita, de que sí haya pues... Siempre hay personas de buen corazón. Sí, bueno. Eso sí es cierto siempre. Hay personas de que... Por lo menos así como ustedes los conocen. Hay mucha gente que los aprecia porque, como dijo el suscriptor, los hermanos de Gerson, pues... No lo han apoyado. Ajá. No lo han apoyado porque incluso ese día me mencionó él unos ahí. Entre ellos... Hay varios, ¿verdad usted? Sí. Que no puedo mencionar porque no. Ajá. Sí. Pero eh... Si hay alguien que le quiera apoyar a doña Blanquita, se les va a agradecer bastante. Se les agradecería de corazón, ¿verdad? Realmente ella sí lo necesita. Mira, nosotros lo que decimos es... Doña Blanquita, exponga su caso. Sí. Dígalo y qué es lo que usted requiere. Porque nosotros no venimos y le decimos, diga esto y esto, sino que ella sabe lo que necesita. Sí. Que ya las personas lo miran y... Ella sabe su necesidad y pues... Esperamos de que... De que sí se puede ir a hacer sus exámenes, ¿verdad? Pero hace falta lo más importante que sin esto... No se puede mover. No se puede movilizar siempre porque como dice el pasaje y todo eso. Y bien saben ustedes de que también este doña Blanquita pues... Ella es malita de... Sí, de los dos brazos. Ajá, de los dos brazos. Entonces este... Mira cómo quedó ahora este brazo que me quebré. Ajá. Este fue el que se quebró. Este fue el que me ayudaba más cuando... Y ahora ya no. Ahora ya no. Pero no le pusieron yeso. No. No me pusieron yeso. Solo una... Media tablilla. Ajá. Porque me tocaba el codo. Sí fue. Sí fue. Y este de nación. Es de nacimiento. Sí, de nacimiento que me quebró de aquí y aquí. Ajá. Cuando yo iba naciendo así que... Yo así tenía el brazo, mire. Vino la comadrona me lo jaló. Ajá. Me lo jaló duro y ahí fue que me fregó... Sí fue. El de aquí. De este lado. Sí fue. Ajá. Por esa razón es la que usted tiene. Sí. Porque él... Digamos que mi mamá... Digamos que estaba... Dando a luz en su casa. No la sacaron luego. Pero cuando no lo tenía quebrado le ayudaba al otro. Sí. Me ayudaba al otro. Ajá. Ese que tiene pero como ahora se lo... Yo me caí... Bueno, puro limpio. Usted no había ni piedra. No había nada. Cuando yo caí, yo caí una vez a ver pero... Finadito. Yo es que estaba descansando ahorita. Él me fue a levantar. Y yo cuando yo vi mi brazo así me hacía. Ay jolara. Así ve. Ajá. Y cuando yo vi mi brazo... Ay dió mi brazo. Déjame quebre. Déjame. No tengas pena mija me decía. Él solo mija me decía. No tengas pena mija. Y este niño gritaba. Mi mamita, mi mamita se cayó así. Mi mamita se quebró su bracito así. Qué va a hacer mi mamita con su bracito quebrado así. Sí. Y ahora le toca... Gerson pues... Gerson está pequeño todavía. Sí está pequeño. Pero se está dando cuenta y ya cuando él... Él crece. Conforme vaya creciendo pues... Él va a ir agarrando responsabilidad por... Por la situación en la que uno se encuentra. Que solo son prácticamente ellos dos, ¿verdad? Sí. Como dijo el suscriptor. Tú tienes que cuidar a tu mamita ahorita. Es cierto. Tú sos pequeño pero en algo le ayudas o algo, ¿no? Quiere decir que ya te vas a ir a trabajar. Sino que... En algo aquí no. Yo voy a ir a hacer esto y esto. Para que no le... Para que no le quede todo a ella pues. Porque así como está a ella le cuesta mucho. Algo que vaya a decir Gerson antes de que dejemos el video hasta por acá. Gerson. Dios se lo va a multiplicar en grande. Ok. Esa es la palabra del niño Gerson. Entonces este... Esperamos en Dios que el Señor lo quita hoy y... Primero Dios. Hay que confiar en Dios. Y cualquier cosa pues aquí vamos a estar nosotros hoy. Esperamos que sí sea ahí. No.